bueno vean acá también se vino la montaña este es uno de los digamos parajes turísticos más famosos de san cristóbal vean la montaña de fondo espectacular parte de un puente que se había caído vean este pero aquí este pueblito muy bonito muy tranquilo muy servicial la gente es muy popular con los visitantes y todo es muy chévere muchachos agarraban a punto de evolución es terminó trípode por eso que tengo la mano libre acá estoy en la foto ok vamos a empezar un recorrido vamos a decirnos rinde la ruta más allá donde nos va a llegar la carretera porque nadie va a acompañar nuestro compañero de hermanos de colores de tonos panamericanos de francisco león hay un pacho porque en red social estamos específicamente en y levanta la moto para que vean cerca de la niña libertador específicamente se va más bajito de lo que es la redoma de los árboles de los árboles redoma el educador ok desde el principio de la avenida libertador o final de la avenida carabobo así que comentamos este recorrido de hoy como les digo vamos a decir más canillo que pasan 2 chorros indios para de más arriba vía de la montaña este recorrido lo hice hace aproximadamente 3 años 4 años en ese momento la cartera estaba bien pero muy poco en realidad vamos a ver hoy que nos cuenta que nos depara esta ruta que vamos a iniciar hacia la parte de montaña de la mañana viernes primero de septiembre ok así que vamos a darle play bueno señores la gente haciendo ejercicio viernes en la mañana y hay algunos por ahí en el señor subiendo obviamente una ruta que van conseguido y bastante sola creo porque viernes la gente sube normalmente son sábado en la tarde y domingo ese paisaje muchachos vean espectacular pura montaña creo que hay una forma de entrar de esos pinos pero ni idea todavía no la averiguar no lo he investigado vean por acá si se ve mucho mucha gente subiendo en motos porque por aquí por estos lados hay muchas zonas agrícolas vamos a decir así mucha gente con finquitas que hacen cultivos tienen su ganado producciones de leche también entonces por acá esta zona también muy presta para eso pues mucha gente se desplaza o en camión o en moto bueno muchachos aquí ven parte de lo que es el trayecto hacia chorro el indio algunos restaurantes vive de refugio a la brasa etcétera etcétera esto más que todo se activa son los fines de semana específicamente los domingos ok igual las personas pues se activan a hacer su almuerzo su desayuno sus cosas para que estén pendientes esta ruta se caracteriza mucho por esto vean este rito aquí que acabamos de pasar mucho riachuelito mucha quebrada ok que pasa por la carretera seguimos rutas señores hacia macanillo bueno aquí llegamos como tal a la entrada de la doma al viento ok aquí también en estos dos lados hay restaurantes está la entrada de doma al viento que ya hemos venido en varias ocasiones bueno vean acá también se vino la montaña pero también ya limpiaron muy bien porque a veces nosotros hace como 15 días no 8 días 15 días si no estoy mal estuvimos por acá y nos digan que el paso hacia el chorro el indio estaba atrancado porque justamente hay mucho deslizamiento de tierra en la carretera pero bueno muchachos nos encontramos en esta ruta hacia macanillo en lo que es el chorro el indio lo pueden ver allá arriba espectacular este es uno de los digamos parajes turísticos más famosos de san cristóbal y de táchira sí por ser el chorrito ese bueno chorrote se quedan allá arriba qué pasa acá los fines de semana viene la gente se toma sus cervecitas sus cositas viene disfruta comparte música todo volumen de mano de súper lleno me asusté por la monta vez de que te cae todo es súper lleno en este momento obviamente es viernes mediodía la gente no está por acá pero igualito pueden ver la majestuosidad de lo que es el chorrer indio por diferentes lluvias a veces pues bueno queda como lo están viendo pero sin embargo es un punto de bastante bastante conmemorativo o identificativo de lo que es el táchira lo que es san cristóbal y bueno genial porque mucha gente viene y también echa su bañito aquí y y Ruta señores Más rito, más piedra, más agua Vean la montaña de fondo, espectacular Y un clima bastante agradable, es la palabra Ok, policía acostada, la moto paró No, paró fue la camioneta Montaña para allá, montaña para acá Seguimos rota Espectacular la toma señores, pura montaña Full montaña, ok Recordamos que esta ruta es pasando Chorro del Indio Más hacia allá Normalmente las personas los fines de semana llegan a Chorro del Indio Y ahí frenan y para atrás otra vez Esta ruta de aventura Hay mucha gente que la ha hecho La mayoría no Pero es bien fina Es la segunda vez que yo hago esta ruta Como les dije, la primera vez que la hice fue hace como 3 años 3 años, 4 años creo Y está muy Muy No ha cambiado mucho Está muy, muy, muy Está sin cambio prácticamente Si acaso exactamente los derrumbes que hay más abajo Pero está igual La casa del mismo colorito Bienvenidos a Mesa de Chaucha Mesa de Agro Turística Bueno vean, estos son parte de los que conseguimos en esta ruta, riachuelitos en medio de la carretera y la gente en su moto Bueno señores, primer pedazo un poquito feo, pero gracias a Dios que está seco obviamente y la parte así como para hacer motocross pero bien. Vean, esa parte se debe haber caído completamente pero vean que ya hay maquinaria trabajando, hay una maquinaria, me imagino que limpiando parte de la vía para arreglarla. Veo súper bien. Ahora, nos quito con un poquito de barro y agua. Pulpiera, pulvarromachiri. Otro pan ahí en moto. Vean este pedazo, este pedazo también está, se partió la carretera aquí también. Ah, pues está súper bien. Uy, ojo. Uy, ojo. Aventura de Amahagua en medio de la carretera. Uy, ojo. Llévatelo, va. Llévatelo. Va. Bueno, el que quería, el que quería patrocito. Bueno muchachos, ya han pasado a parte de barro En general vi en la ruta, ese pedazo que vimos anteriormente no está tan mal cuando yo vine Pero igual está digamos aceptable, aceptable para hacer una ruta obviamente de aventura Si quieres una ruta planita, lisa, sin un huequito pues obviamente no te va a gustar Pero como venimos a aventurar y a hacer un poquito de ruta de montaña Pues obviamente nos podemos conseguir con esto Y vamos a llegar a ver que otras cosas nos conseguimos más adelante, ok? Más tierra, más arena, más piedra, más agua La carretera, pero en general súper bien Súper bien para hacer una ruta, para hacer algo diferente Y disfrutar la moto y salir a grabar también una ruta Que es otro pedacito, no está tan feo tampoco Pero como son carreteras y terrenos con mucha naciente creo yo Obviamente el agua hace lo suyo ¡Suscríbete! 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 Bueno, primeras cuestas de esta ruta realmente Todo era muy bajado y muy borde de montaña En general bien Vean, aquí sí está un poquito feo, aquí sí somos buenos perros, porque el barrito nos puede jugar una mala pasada Mira esto, desbordó la naciente y agüita para mi gente Eso está genial, me encanta esta ruta así No importa con tú y tú No importa, me tiro por aquí, me tiro por acá Tú lo le pongo por aquí Es parte de un puente que se había caído Vean, este es un puente de guerra que está construyendo la gobernación Porque parte de la lluvia en estos días pues se llevó el puente Pero vean, por eso es que digo que siempre pasan cosas Pero véjense que se cree como un balneario Si ven, hay muchas partes bonitas acá Donde puede venir incluso la gente sin compromiso Obviamente está muy por empezar el balneario Pero veo unos puestos bien interesantes donde de repente uno puede venir a bañarse un ratico Ok, entonces el paisaje se ve genial, brutal, macanillo Me queda a mis espaldas y San Cristóbal lo vamos de frente, ok Así que vamos a seguir ruta Llévatelo, viene un pozo Llévatelo, viene un pozo Llévatelo, viene un pozo Esto es caña de azúcar No lo había nombrado antes Pero por acá también produce caña de azúcar No lo había que la blade Que si fuera, le recuerdan a la instrucción Y робala, incluso la Tyra Vga de azúcar Yله knows que mi hispa No lo había que ver Bueno señores finalmente llegamos a Macanillo, vamos a mostrar un poquito de lo que está ya en la plaza y toda esta cuestión y todo fino. Bueno señores desde la plaza de Macanillo específicamente, vean la iglesia allá arriba, como es tradicional y se lo he mostrado en diferentes plazas Bolívar de diferentes lugares en Táchira, está la plaza Bolívar, que aquí está el busto, aquí hay un busto de símbolo de Bolívar, y de frente, con un costado, vemos lo que es la iglesia, alrededor es el pueblo de Macanillo, de verdad es muy tranquilo en Presión, es un pueblo muy tranquilo, bastante lugareño, vean las personas tranquilas en una esquina sentada, bastante digamos, muy de personas solamente lugareñas, imagino que pocos visitantes, pero sí, por ejemplo en aquel lado que ven acá, este que estoy enfocando, aquí yo creo que había un algo turístico, pero obviamente por cómo está la ruta no muchas personas ya han subido para acá, pero en general súper bien, vean los pinos, los árboles, y entonces más arriba está la florida, pero esa será una ruta que haremos otro día porque es una hora más para allá, ¿ok? Bueno muchachos, hemos llegado a Macanillo, más o menos aproximadamente una hora de San Cristóbal, excedente carretera, si quieres aventura, si te gusta algo más planito, no te va a gustar, este, de verdad un pueblo bastante tranquilo, no se escucha casi nada, pero genial, es genial de verdad para visitar, así que disfruten todo lo que hay alrededor, que las tomas están espectaculares. Bueno amigos, nos encontramos con el señor Nicolás, su apellido, perdón? Carrero. El señor Nicolás Carrero, que es uno, Delgado Carrero, que es uno de los habitantes de acá de Macanillo, ¿sí? Esto es el municipio de San Cristóbal, ¿verdad señor Nicolás? Bien, señor Nicolás, yo en el cuento, qué tiempo tiene yendo en el pueblo, si es toda la vida, también vale decirlo, la actualidad del pueblo, sus buenos tiempos y lo que son los tiempos actuales de Macanillo como tal. Por ahorita, pues, hay muchas necesidades, la luz, la agua, la naturaleza, y en el parque, pues, había un poco de gente trabajando, y se los retiraron, por motivo de las elecciones, no están trabajando, y así muchas cosas, hay muchas cosas, hay muchas cosas, hay que arreglar las campanillas, esas cunetas, todo arriba está una cuneta, todo espedazada, y hay quien le meta la mano. De todo. ¿No hay luz actualmente? ¿Ahorita en todo momento no hay luz? Ahorita se ve la luz. ¿Y cuánto tiempo está dando a llegar? No, 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 no tarda mucho, un poco, se va a ese tan rato y, pues, ahí, ya, pues, ahí, nada, todas las veces, cuando hay una guaya, pues, ahí, caída, que caen, pues, ahí, pa, montó, nuevo, esa cosa, por si dura, hasta 10 días, pero, no, 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 no. Todo ese punto allá, imagino, estaba habilitado. Ese sitio ahí, tiene tiempo, está dañado, y la gente pasa, porque casi en la vista gorda novena, es fácil. Y aquí, menos que todo, puros vecinos, pura gente conocida. Gente conocida, sí, aquí hay muchos caceríos, ahí está ciego que llama la costilla por aquí al lado, Para abajo, sí, está por abajo, por ventanas, y la carretera está huerta, nada. Aquí tenemos una quebrada que llama la quebrada, ¿cómo que llama la quebrada esa, este? Cuál, está aquí la vega, la quebrada, la pava. La única, la vega, la pava, sí, la pava, la pava. Y no hay paso tampoco, ni para pasar, la pata casi, pues, sí, entonces, y ya, por, pero adentro, yo tengo una finca ahí en tierra adentro y eso tampoco es fácil. ¿Y aquí para abajo cae uno a las vegas, 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 sí. ¿Esa ruta está habitable o también está...? No, eso está en transitable. ¿Para pasar ni motos ni caballos? Unos motos que pasan por ahí, sí, más o menos. ¿Y para la florida? Para la florida, está más o menos, pasa, sí. ¿Cuánto tiempo hay aquí para ir más o menos? Para llegar a la florida, aproximadamente dos horas y pico. ¿Dos horas y pico por la vía? Dos horas y media por lo menos, sí. ¿Qué es que hay? Y para, pues, hay paso, porque como hay una máquina fija, se debe estar relimpiando todo el tiempo, ¿eh? Arreglando mientras. Es más intensa para trabajar y trabajar. Ah, no. Listo, bueno, señor Nicolás, gracias por habernos dado el apoyo, por habernos compartido un poquito de su historia, de lo que es Macanillo en la actualidad, de lo que ha sido Macanillo. Y bueno, nada, esperemos que todo paso a paso lo vayamos a solucionar un trabajo. Bueno, desde que nací, yo tengo 33, 36 años. Me conoce mucho y yo conozco todo el territorio. Ajá, estamos acá con la señora María Sánchez, que es dueña de un establecimiento comercial acá, bastante sortidito acá en Macanillo. Señora María, écheme el cuento. Actualidad en Macanillo. ¿Qué tiempo tiene usted viviendo acá? Yo soy nacida en Nata, Nata, aquí en Macanillo. Ok. Hay una parte que se dice navegar a Pava. Y bueno, conozco más este pueblito. Pero como hasta ciertos años mi videotipo, como más o menos como es que los 19, porque no estoy viviendo en Valencia y retorné después hace cinco años de aquí y de he regresado otra vez. Pero aquí este pueblito muy bonito, muy tranquilo, muy tranquilo, muy servicial, la gente es muy popular, está con los visitantes y todo es muy... Super chévere. Es muy querido, este pueblito aquí en Macanillo. ¿Cuáles fueron, digamos, obviamente ahorita quizás fueron unos factores, no se está viendo lo más bonito, pero los tiempos allí que fueron buenos, porque veo que hay como un sitio que era como turístico, esa parte acá. Esos tiempos, ¿cómo eran? Era hermoso, eso mía mucha gente. Y era muy visitado, gente de afuera, San Cristóbal, Caracas, Valencia, Marinas, todos esos pueblos, este gente de afuera venía, este pueblito era muy visitado antes, pero de hace unos años para acá, fue mermando. Se mermando y, bueno, ahorita, pues, sí llega por ahí poca gente, pero es así como antes, que no antiguamos, se puede ver a morir. Claro, obviamente, me imagino que para mí por los temas, temas rotas, ¿no? Sí, claro. Que vengan con la vía y eso, que ha detallado mucho también. Sí, sí, ahora sí, hábleme que tiene un tenso de establecimiento, que es el hijo de los pies a la comunidad. Enigo, para atrás conmigo. Aquí es, pues, de todo un poquito de lo que tú puedes ver, todo un poquito. O sea, hay mucho, o sea, por los pocos de gente que vienen, se les ofrece muchas, muchas cosas aquí que tú ves, empezando por el nichecito, que lo tenemos ahí, la cerveza, muchos artículos que tú más o menos de vista ves. Y, bueno. No, y tiene verdad bastante cosita, recibiendo algo muy disruptivo, muy variado, por decirle como un mini market. Ajá. Como que dicen que escova. Bueno, como un metrópolis, un metrópolis pequeñito. ¿O sea, usted es el centro comercial de Macarillo? Sí, bueno, de Beysel, metrópolis. Ah, bueno, eh. Metrópolis. Porque hay de cada, de cada cosa hay un poquito, digamos que mucho, pero sí. Pero es súper bien, sí, súper bien. ¿Qué tiempo tiene con este negocio? Bueno, este negocio tiene años. Mi esposo aproximadamente, más o menos como 26 años, más o menos. Wow. Y de yo haber llegado aquí, yo tengo como, voy a cinco años. Ah, para cinco años. Pero van a tener 26 años y interruptivo. Ajá. Sí. Sí. Y ahí se ha mantenido la hipotesis. Muy importante. Más negocio por acá alrededor, ¿no? Sí. Por aquí cerca, allá en esquina, aquí al lado, en la parte de atrás. Ábrenos de la actualidad un poquito de Macarillo y una invitación que usted pueda hacer a las personas que se puedan acercar, obviamente, hacia aventureros como nosotros. Bueno, que estamos aquí a la orden para cualquier cosa que le quiera ofrecer. Y súper bien. Bienvenido. Bienvenido, pues, al pueblito de Macarillo. Listo. Muy bien. Bueno, señora María, un placer. Muchísimas gracias. Bueno, así finalizamos esta visita a Macarillo. De verdad, experiencia. Me gustó la carretera por lo aventurero. Actualidad Macarillo. Bueno, obviamente, por el tema carretera, pues, no sube mucha gente, pero de verdad es un pueblito que pueden visitar un fin de semana. Pueden venir por acá, sea en moto. Hay una camioneta que está full de barro, pero, como les digo, es un tema de aventura. Pueden venir a visitar un pueblito distinto, salir un poquito de la rutina y, obviamente, tenemos la ruta pendiente hacia la Florida, que próximamente la haremos. Que, como nos están diciendo acá las personas autóctonas acá del pueblo, entre una hora, dos horas y media, es como el recorrido, de acuerdo a cómo está la carretera y también cómo está la persona manejando. Así que recuerden, Macarillo, un pueblo, no hay que olvidarlo. Pueden venir sencillamente aquí a compartir con las personas que habitan acá en el pueblo y pueden venir a vivir nuevas experiencias y también pasarla bien chévere. Nos vemos en otro día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!